¿Qué es el Parque Nacional Bernardo Gíguez? Nos encontramos nuevamente en Chile 365, soy Rodrigo González y hoy me encuentro en el Parque Nacional Bernardo Gíguez, probablemente uno de los parques nacionales chilenos de más difícil acceso de toda la Patagonia. Para acceder acá debe hacerse a través de navegación y hay dos empresas que realizan esta actividad, la primera es la Agunza y la segunda es la empresa 21 de Mayo con Sarp desde la ciudad de Puerto Natales. Para llegar a este lugar se necesitan aproximadamente tres horas de navegación y también se encuentra dentro de un programa turístico que dura aproximadamente nueve horas. Este corresponde, lo que ustedes logran ver al fondo, es el famoso Glaciar Serrano, cuya particularidad es que es muy cercano a la gente, es muy fácil aproximarse. Ustedes están viendo la cara del glaciar y uno puede acceder aproximadamente hasta unos 50 metros antes de éste. Para llegar a este lugar, para hacer esta excursión debe hacerse una caminata de aproximadamente una hora o de un kilómetro y medio aproximadamente de un terreno bastante regular. Vamos a seguir mostrando información del Parque Nacional Bernardo Gíguez junto al Glaciar Balmaceda y también otros atractivos para que tú hagas siempre turismo por ti mismo, como tú sabes, siempre al estilo de Chile 365 en Patagonia. ¡Nos vemos amigos!